Música Mejorando los servicios públicos para el 2021, reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la curva y el fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. Estudio de Arroyito Ciudad. Bueno, tenemos la posibilidad de tener a la doctora Galo. Bueno, Marina, antes que nada, bueno, agradecerte porque te has llegado. Sabemos que los tiempos de ustedes no son nuestros. Realmente, ando en la pool y agradecerte mucho por haberte llegado acá. Gracias, Fer. Gracias por haberme tenido paciencia. No, por favor. No, ni la paciencia que le tienen ustedes a nosotros como pacientes. Digo, doctora, que añito este, ¿no? La verdad que sí. Bueno, para nosotros en el sector de salud ni hablar, pero en realidad ha sido todos los sectores golpeando, ¿no? Desde toda la gente en su casa, desde el trabajo, la salud, muchas pérdidas, complicaciones, porque no solamente fue la complicación del coronavirus en sí, muchas familias que perdieron gente, sino también las complicaciones por ahí de la gente que se enfermaba y no podía acceder a la salud de forma como habitualmente sucede. También todas las cuestiones, desde lo económico, lo social, la parte emocional, porque la gente ha estado aislada, ha estado distante de sus familiares, viviendo toda esta incertidumbre, un poco más de incertidumbre de la que siempre hay. Sí, porque, bueno, por ahí lo que fue cuarentena se terminó, ya no sabemos qué número ponerle, porque se extendió demasiado. ¿Se extendió demasiado sería la pregunta? Yo creo que empezamos mucho antes, de repente. De repente la Argentina es muy grande y la situación que tenía Buenos Aires en el momento que fue en marzo, cuando largamos, no era la situación de todos. Entonces fue muy largo, fue mucho antes. ¿Es mucho bien los deberes? En realidad, nosotros hacíamos, según todas estas cuestiones estadísticas, un análisis de lo que se esperaba que pasara para esta altura del año, con respecto a, bueno, siempre hablando del coronavirus, ¿no? Una estadística que es la estadística negra, la estadística de muerte en porcentaje de población. Y nosotros esperábamos tener cuatro o cinco veces más muertos de los que ha habido. No sé si se han hecho totalmente bien las cosas, se le ha puesto mucho empeño y mucho esfuerzo desde muchos sectores. Creo que nosotros, bueno, como hospital, por tirarte un número, son más de 80 los pacientes que hemos tenido internados graves en el sector de cuidados intensivos, intermedios. Y llevamos siete fallecidos, no es un número menor, pero bueno, es un porcentaje bajo con respecto a la gravedad de la gente que ha estado internada. Uno por ahí, a medida que van pasando los tiempos, creo que uno dice, no hay que relajarse, porque uno por ahí plantea que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener respeto a este virus, ¿no? Sí, sí. Y estamos acostumbrándonos a vivir con el virus. Una de las cosas que ha pasado es que llegó, golpeó y bueno, ya una parte de la población ya tiene inmunidad. Esa población ya no se va a recontagiar según los estudios, no sabemos hasta cuándo dura la inmunidad, pero sabemos que en un periodo de meses por lo menos es anecdótico el tema del recontagio. Entonces, han bajado el número de casos, el resto se está cuidando. Yo creo que hay una responsabilidad más allá de que, bueno, si vemos un grupo, por ahí la gente joven es la que menos conciencia toma, pero creo que nos hemos cuidado, por eso también está bajando el número de casos. Siempre estamos atentos y esperando el rebrote, siempre viendo el vaso medio vacío en ese aspecto, pero bueno, también hay que tener la esperanza de que viene la vacuna, que va a llevar un tiempo, que todo es un procedimiento largo y tedioso y que tal vez para finales del 2021 vamos a estar viendo realmente los resultados de todo esto, de este trabajo que se ha hecho, pero más allá de que, como decimos, sí nos estamos relajando, pero también porque nos estamos acostumbrando a convivir con el virus. Hablando del tema de la vacuna, bueno, por ahí, acá, ahora se van como cambiando los mensajes, que tendríamos una cierta demora en el país, porque bueno, es un poco como que, por ahí a la gente se le trata de tirar la noticia rápida y después hay que ir cambiando sobre la marcha, porque bueno, ahora lo que parecía que íbamos a tener en diciembre, hasta ahora parece también que puede haber alguna complicación en cuanto a que se comience la vacunación, ¿no? Sí, tiene toda una logística, toda una cuestión, nosotros tenemos, bueno, nosotros estamos trabajando en eso, la doctora Rodríguez, Ana, ella, es la encargada y la referente nuestra de lo que es vacunación, acá en Arroyito, y están trabajando todo el día en esto, para que el operativo, en donde se espera vacunar a 9.000 personas, hay que darle dos dosis, por lo menos a estas primeras 9.000 personas, en el término de 42 días, no es poco, digamos, el número, no es poco el grado de movimiento, además de los hogares de ancianos, donde va a haber que trasladarse, se está trabajando sobre el lugar, tiene toda una logística, porque lleva cadena de frío, y no es una cadenita de frío, sino que tiene que estar a menos de 18 grados, así que bueno, es un trabajo enorme, enorme, que involucra a muchos integrantes, a muchas partes de la sociedad, con la colaboración de gente que va a poner el espacio físico, gente que va a poner instrumental, que necesitamos para eso, así que viene otra parte, no sabemos la fecha, no tenemos nada de eso, pero nosotros estamos recibiendo, digamos, ya la capacitación y los informes, y se está trabajando para, bueno, espero cuando llegue el momento, que esperemos ser pronto. ¿Cómo ha sido, por ahí, desde que se toma, digamos, que usted toma la dirección del hospital, cómo se ha venido trabajando? Por ahí uno dice, el análisis que se puede hacer en materia del hospital, en sí, en cuanto a los servicios que se brindan por parte del hospital, hubo muchas cosas que hubo que recomponer, algunas que hubo que continuar. No, siempre apuntábamos a tratar de, primero, de ampliar algunos servicios, y después, también el horario de atención, de repente, de tener un poco más ampliación en cuanto a la cantidad de consultorios, que no sea solamente de la mañana, sino también lograr que el hospital y las postas tengan atención por las tardes, trabajar en algunos proyectos con respecto a incorporación de algunas otras especialidades. Bueno, ha pasado que la primera parte, que es la ampliación de horarios y de consultorios y de incorporación de algunas personas profesionales, sí lo hemos logrado. El tema de las especialidades, de repente, no todo se ha podido hacer porque, bueno, nos atravesó al medio la pandemia. La realidad es que el hospital ha cambiado mucho, mucho, porque imagínense que de tener una terapia de 5 camas pasamos a tener 17 camas. Que eso implica formación de enfermería, médico, hay un montón de cosas estructurales que se han movido en el hospital, que nos dejan preparados para más adelante, sin ninguna duda, que nos ha dejado mucho, sin ninguna duda, pero también ha sido un costo muy alto, ¿no? Un costo desde económico hasta horas de trabajo, desde desgaste emocional. Nos ha pasado que nos falleció una compañera que era clave para nosotros. Sí. No nos podemos recuperar todavía. Y, bueno, una persona que estaba involucrada, además, en todas estas acciones. Y, bueno, nos ha pasado que el hospital está armado en este momento mucho mejor, pero tal vez no como yo esperaba que esté en un año, digamos, en cuanto a... Porque no esperaba tener una pandemia. Sí, sí, sí. Esperaba enfocar las energías en otros aspectos. Porque uno por ahí dice, hablar del tema de salud, ya simplemente tocar el tema o el título que es salud, va a hallar muchas cosas. Porque uno, ¿por qué lo plantea de esta manera? Porque hay otras situaciones u otras áreas que lo mejor, bueno, lo que no lo arreglamos hoy lo podemos arreglar mañana, o lo podemos arreglar pasado, o vemos cómo lo acomodamos. El tema de salud es siempre ayer, ya. Y, bueno, por eso le preguntaba yo con respecto al tema del hospital, la movilidad, porque vemos mucho movimiento. Indudablemente que el tema de las postas termina siendo también algo muy fundamental. Sí, sí, sí. Las postas están funcionando mucho, mucho, muy bien. Son como pequeños hospitales. Se ha armado un equipo de trabajo excelente, ya venían funcionando bien, se ha mejorado mucho. El hospital también. También, además que aumenta la demanda porque también al haber más gente que está con sin cobertura social, también aumenta la demanda. Entonces, hay muchos movimientos. Es la realidad en todos los aspectos. Muchos ha habido, como todo, momentos donde escaseaban los profesionales, porque hubo un momento en donde había siete médicos de baja. Así que hasta la guardia se nos complicó. Esto pasó en septiembre. Pero, bueno, creo que la tensión de lo que es urgencia se ha hecho siempre. No ha habido detalles. Sí, obviamente, si usted me dice qué soñabas. Y tal vez en este momento tener las historias digitalizadas, tener el servicio de gastroenterología. Buscar, digamos, abrir un poco el abanico en ese aspecto que, bueno, ha quedado ahí. Y no sabemos para cuándo. Porque la realidad es que también los médicos están abocados en Córdoba. También los especialistas están abocados a esto, a la tensión de COVID. Así que, bueno, ya veremos en el transcurso de este año qué va a pasar. Yo digo que, bueno, yo creo que lo debemos decir todo. Yo creo que los médicos son humanos también. ¿Y por qué digo esto? Porque hay por ahí preguntarle, ¿no? En medio de toda esta pandemia, en medio de, digamos, de los casos elevados que hubo aquí en la ciudad, ¿qué pasa por la mente o por la cabeza de ustedes en ese tipo de situaciones? Porque uno dice, sí, los médicos, los médicos, los médicos, los médicos, bueno, están para ellos, estudiaron para curar, ¿no? Sí. Pero pasan cosas también por dentro, ¿no? Sí, sí, a mí este año me ha sido de altísimo costo, en todo sentido, emocionalmente, familiarmente. Nosotros somos los dos, convivimos, tenemos hijos. Una nena, mi hija tiene seis años. Los chicos por ahí, bueno, han estado solitos mucho tiempo. Solitos y acompañados, pero no con ninguno de nosotros dos. Sí, 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 sí. Nos hemos quedado cortos en absolutamente todo, desde las tareas, todo lo que es la habitualidad de las familias no se pudo hacer en casa. Eso pesa. Sí, sí. Pesa también cuando llegás a tu casa y tu hija, no sé, te dice hace dos días que no te ve con ella. En casa, Sergio, aparte, él está trabajando muy agustado el coronavirus, muy, muy, muy en terapia intensiva. Así que, bueno, también las muertas, ¿no? O sea, que por ahí decir no poder frenar el tema de la muerte cuando haces todo, 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 todo y más. Y, bueno, las personas se terminan yendo, seres queridos, conocidos. No, la parte emocional ha sido muy dura para nosotros. Para mí, en algún momento también cuando estábamos trabajando a cama caliente, o sea, estábamos completos y si nos llevaba un paciente más no teníamos dónde ponerlo. Vos decís, te aferrá a creer que tiene que haber algo que te dé una mano. Bueno, y, bueno, en esas noches sin dormir, noches sin dormir, completos, preocupados. Pero, bueno, por suerte esa parte ya pasó. Ese fue el famoso pico, se vivió de esa forma. Sí, sí, sí. Un grupo de médicos de lo que es guardia de COVID que ha trabajado, pero increíblemente, bueno, desde los pasivos a después cuando pasaron a los activos, que era la recepción de gente, gente, gente. En días veían 70 personas por guardia. Hoy estamos hablando de que en todas las horas que están los activos, a veces ven 10 personas. La cantidad de hisopados ha reducido muchísimo también. O sea, es otra la situación. En dos, tres meses cambió totalmente y esperemos que siga así. Bueno, podría... Sí, cuesta mucho preguntar qué se espera para el 2021, ¿no? Porque estamos hablando de todo esto que está, estamos hablando de la vacuna que tiene que llegar, los procesos. Sí, yo espero primero que nos agarre vacunados antes del frío. Sí. Eso es lo único que espero. ¿Tiene miedo de brote? Tengo la certeza de que gran parte de la población ha pasado ya, ha tenido contacto y tiene una inmunidad. Y si esa inmunidad, esperemos, sea estable, no tengamos tanto desastre. Me parece que vamos a tener mucha gente grande, complicada, si llega sin vacunación a... Mucha gente grande, complicada, si llega sin vacunación a mayo, junio. Sí, así que en abril deberíamos estar en un gran porcentaje de vacunados. No creo que vayamos a tener un rebrote inmediato, estamos muy amesetados. Pero bueno, eso, yo no soy epidemióloga, si uno mira al resto del mundo, te asustan. Sí. Te asustan. Pero bueno, también hay una realidad. Nosotros, el aislamiento que tuvimos nunca fue tan... porque somos argentinos. Entonces, gran parte de la gente ya ha tomado contacto con el virus. Más allá de que después si se dosan los anticuerpos no salen, porque eso también pasa. Pero tengo... estoy esperanzada que me parece que vamos a tener... vamos a correr una mejor suerte que la gente de Europa, suponete. Exacto, exacto. Sí. Sí, bueno, para ahí uno... es que es difícil hablar del balance de un año que ha sido... No, totalmente atípico. Atípico. Con un hecho que deja un antes y un después, porque esto no es una pandemia o es un virus que ha atacado, no sé yo, Sudamérica. No, no. Es un mundial. Sí. Queda grabado en la historia, ¿no? Y bueno, saber sobrellevarlo... que indudablemente también pasa por este mensaje tan claro que dice que nosotros mismos somos un poco la cura de esto, ¿no? Sí, sí. Es que en realidad es nuestra inmunidad. Bile, yo... Fer, vos. Vos tenés en tu cuerpo la historia de los anticuerpos que vienen de tu... Desde el primer ser humano que generó anticuerpos, que pasó a través de la placenta, la madre, no, 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 no. Al tener un virus nuevo, por eso hay tantas reacciones tan diferentes de las personas, porque tomamos contacto con un virus nuevo que aparentemente ahora también hay una cuestión genética. Yo creo que como humanidad nos va a volver a pasar en algún momento esto. Nos tocó a nosotros, la historia se repite cada 100 años, bueno, nos toca a nosotros, 2020, pasar por esto, como toda enfermedad viral no tiene un tratamiento específico, es nuestra propia inmunidad que va a responder a eso y va a generar lo que se pueda. Por eso también la parte de decir, bueno, mantenernos optimistas. Bueno, no está tan mal la cosa, no la veamos tan negra, porque también estar todo el día depresa. Sí. Por eso creo que no hay que tenerle miedo. No. Hay que tener el respeto. Empezar a salir, salir a caminar, buscar cosas, actividades que nos hagan bien, más allá de siempre con las medidas generales. Y no sé si hacer un balance, el 2020 me parece que es un año para el olvido, vamos a aprender muchas cosas o no, no creo que vayamos a salir mejores como sociedad, creo que hemos mostrado lo peor de nosotros como sociedad, creo que ha habido mucha empatía, pero mayormente me parece que no, que lo vivimos como lo vivieron con la gripe española y con tantas otras cosas, o sea, discriminando a los que lo tenían, denuncias entre nosotros, egoísmo, el vivo, todo, todo lo que nos muestra como nuestra humanidad a la piel. Pusimos todo sobre la mesa. Sí, pusimos todo sobre la mesa. Sí, sí, sí. Habladurías, tratar de hacer daño, viste, los que aprovechan. Todas esas cuestiones tan múltiples, tan así como... ¿Las redes les han ayudado? No, para nada. No, me parece que en la red social primero que cada uno vuelca lo que quiere porque te da esa posibilidad de poner lo que se te antoje sin pensar en el daño que le vas a hacer al resto. Yo creo que nosotros los seres humanos, desde que nos humanizamos, digamos, porque ya no existe el temor a decir voy a hablar cualquier cosa de cualquiera porque existe el temor a Dios, por decirte. Existe sí el temor al daño, al daño emocional, por ejemplo, yo creo que eso se evalúa mucho. La red social es una cloaca donde cada uno pone lo que primero se le pasa por la cabeza y considera del resto sin tener en cuenta el daño que produce a quien lo está leyendo. Yo creo que es una porquería en donde no existe... El tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión es poder expresarte lo que vos sentís con respeto de otra persona sin generar dolor. Y la red social lo único que genera es dolor. No sirve para otra cosa. Se vuelve un agrado. Sí. No, yo la verdad que lo uso cada vez menos. No me interesa porque no quiero ser parte de esa mugre. No, no me interesa. ¿Les ha pasado que por ahí en todo esto ida y vuelta, digo las redes, digo los medios, todo, con algunos medicamentos casi mágicos para la lucha contra el coronavirus, ¿no? Que este, que en Perú... Sí, bueno, pero parte también... También es parte... O sea, nos ha pasado, pero en eso me hago cargo que nosotros, los médicos, estamos tan perdidos con todo esto. No, porque no hay... O sea, todavía hoy se está viendo si el plasma es útil o no, Fer. No hay estudios mega que pueden decir, esto sirve y esto es lo que anda y... No. Entonces, si a vos te decían, ponete un moño rojo en la cabeza que con eso te lo pones, porque estás buscando curarte. Y sobre todo si tenés un familiar afectado. Y está bien. Y eso yo lo respeto sobremanera. Yo siempre decía, si no te hace mal, mándate el QR, creen, ponete lo que vos quieras. Total, mal no te va a hacer. Y por ahí te ayuda psicológicamente a estar más fuerte, sentirte más seguro y superes la enfermedad de otra forma. Exacto. Hay que verlo de ese punto de vista. Sí, sí, sí. De ese punto de vista. Marina, bueno, simplemente uno si analiza por ahí el año, porque vamos a ir año a año, es ser muy agradecido a nosotros como medio, por todo lo que son las autoridades del hospital, ya te lo he sabido enviar también un mensaje, la gente, el personal que trabaja. Porque a uno le ha tocado ir, nos han atendido y con los protocolos como se deben cumplir, si le toca esperar afuera, tenés que esperar afuera, por más que no nos guste, por más que no nos guste estar a... No. Y esas cosas uno las destaca porque se cumplen las cosas por ahí que usted a lo mejor bajan como una directiva. Se le agradeció, se le agradeció. Yo soy profundamente agradecido, te lo he dicho también siempre, a vos y a toda la gente que está, porque cada vez que nosotros hemos necesitado una nota, lo que nos haga falta, siempre han estado. Y esas son cosas que uno valora muchísimo. Así que bueno, y de cierto, siempre lo mejor. Gracias, Fer. Y déjame si se puede hacer un pequeño... Yo también quiero agradecer, pero agradecer a la gente buena onda que nos acompañó, así como vos y como tanta otra gente, gente que fabricó barbijos, sabiendo que tal vez tienen muy poquito para poner sobre la mesa, pero que en el momento nos dio barbijos que nos reayudaron, la verdad. La gente del pueblo que se acercó, que por ahí nos llevaba una torta o lo que sea, a mis compañeros de trabajo, enfermeros, médicos, la gente de seguridad, la administración, la gente que estuvo ahí, poniéndole el día a día, contribuyendo con una sonrisa por ahí, cuando no había para sonreír. Acompañando, cuidando a la gente, cuidando el lugar, gente que ama su trabajo y que lo vive desde la paz, desde la alegría. Agradecer, bueno, yo a mi familia también, a mi familia porque me han aguantado un montón. A Quintero que si no estuviera él, no sé cómo sería. Y él es como mi socio, digamos, mi co-keeper en todo, en casa y en el hospital. Y quiero agradecerle también a la gente de la MUNI, a Gustavo, porque nunca, en ningún momento, hemos pedido cosas locas que eran para mañana y las teníamos. Cosas, lo que es insumos, gastos, que por ahí necesitamos. Hay que comprar tal medicación que sale tanto, estaba. O sea, nunca nos negaron desde nada, ¿no? Desde el acompañamiento, lo económico. La verdad que, yo siempre digo, he tenido muchos jefes porque me han tocado laburar en muchos lados. Pero bueno, Benedetti es un jefazo. Y mucho sentido común que por ahí no todo el mundo lo tiene. Así que bueno, no sé qué nos deparará para 2021, ni desde el hospital, ni de la salud, ni de lo personal por ahí, no lo sé. Pero bueno, nos llevamos cosas buenas y bueno, hay que descorchar algo a fin de año, brindemos y pedir que, bueno, que pase, que llegue rápido la vacuna, que sea efectiva y que la gente se la ponga. Exacto, eso, principalmente. Sí. Mary, muchas gracias. Fer, muchas gracias. No, no, gracias a ti.